Una mañana el sembrador Salió a los campos para sembrar Una mañana el sembrador Sembró en mi vida su bondad Cada mañana el sembrador Sembrando está en mi corazón Cada mañana el sembrador Espera el rico de mi amor Una mañana el sembrador Sembró el camino y el pedrecal Una mañana el sembrador No pudo entrar en mi heredad Cada mañana el sembrador Sembrando está en mi corazón Cada mañana el sembrador Espera el rico de mi amor Una mañana el sembrador En tierra buena quiso sembrar Una mañana el sembrador Tan solo espinas pudo hallar Cada mañana el sembrador Cada mañana el sembrador Espera el trigo de mi amor Una mañana el sembrador En cada grano En cada grano En cada grano cien quiere hallar Una mañana el sembrador Sembró en mi vida Sembró en mi vida con afán Cada mañana el sembrador Sembró en mi vida con afán Sembrando está en mi corazón Cada mañana el sembrador Espera el trigo de mi amor Espera el trigo de mi amor